¿Querés descubrirlo? ¿Querés saber? ¿Querés informarte, descubrir qué es ese apasionante mundo de los ángeles? ¿Y cuáles son los caminos de la vida a través de muchísimas reflexiones? Escucha, todos los jueves, a partir de las 22 horas, los caminos de la vida y los ángeles te acompañan. ¿Por acá? Abastor Radio TV. Desde Argentina y para el mundo, transmite Abastor Radio TV, la radio de internet. Cambia tu mediodía, ponele una dosis de humor, información, música y mucho más. Sumate al aire de Abastor Radio TV, de lunes a sábados, de 12 a 14 horas, y escuchá Cultura en Acción, un programa para vos y para todos. Events Dates, la página más completa para encontrar el evento que te interesa en cualquier parte del país. Entra ahora en eventsdates.com y entérate más. Dale una alegría a tus jueves por la tarde. Y de qué manera, a las 18 horas, pone Abasto y escuchá Subime la Radio, un programa en el que vas a escuchar tu música, la que a vos te gusta, la que vos elijas, porque podés participar eligiendo tu tema. Dale, acordate, jueves, 18 horas, por Abasto, Subime la Radio. Y vas a decir, ¡guau! ¡Qué programa! Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita 0800-888-5678, las 24 horas, los 365 días del año. El municipio cuenta con un equipo profesional de atención que te acompañará a vos y a tus hijos en caso de riesgo. No estás sola. Podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite, las 24 horas, todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces, todas las voces. Alquimia. Alquimia. Y. 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 Raíces 2018 y Magister Joana Celeste Rodríguez Premio Arcángel Gabriel 2018 Licenciada Psicología Producción General Periodista Adriana Ernaiz Titular de la Nobleza Meritocrática Salud, amor, amor, amor Hola oyentes, queridos ¿Cómo están? En un nuevo programa de Alquimia por Radio Abasto ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal? Bueno, como siempre vamos a enviarle nuestros saludos a Liliana, Johanna y Tiago que están disfrutando de sus vacaciones en la costa y que ya supongo que están llegando a su término porque el próximo miércoles ellos van a estar acá nuevamente en el estudio Hoy tenemos un invitado muy especial que es el señor Eduardo Corales de la Federación para la Paz Universal en realidad merece por lo menos mencionarse algunos de los cargos que él tiene que son muchos realmente pero vamos a hacer una breve síntesis para poder embarcarnos en una odisea interesantísima de unas temáticas absolutamente atractivas que nos ha traído Eduardo especialmente sobre el tema de la paz Eduardo es escritor e investigador embajador, embajador para la paz conferencita de la filosofía de paz llamada también unificacionismo subdirector de ACLA que significa asociación de clérigos para el liderazgo americano que está relacionado con el cristianismo y de WCLC que es una sigla en inglés que significa World Culture Leadership Conference que es algo interreligioso y además es integrante de la ILEAP con doble P que es la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz bueno Eduardo, buenas tardes ¿cómo estás? es un honor tenerte en nuestra radio en nuestra radio Abasto programa El Pino bueno, buenas tardes Adriana ante todo gracias por invitarme saludamos también a la audiencia al operador Enrique y también a nuestra amiga Liliana que es embajadora para la paz ella es hija espiritual mía ya que yo la invité hoy Jastra para que recibiera esta distinción de embajadora para la paz que ella siempre me lo agradece a mí pero digo son tus méritos yo simplemente te presenté y bueno, estamos dispuestos como ya te había quedado no estoy tanto estoy más en la parte ideológica que en la parte organizativa él es más especialista en la parte informativa y también es como el vocero yo estoy más en la parte ideológica pero bueno como toda empresa cada uno tiene su rol y así estamos articulizando estos trabajos y acciones de la ACDC no, de la ACDC es un organismo dentro de la UPF que es la Nación para la Paz Universal que se creó en 2005 bueno, ya que mencionamos tantas entidades ¿no? ¿cuál es el origen de estas organizaciones? bueno, ahí tenemos que profundizar un poco más todo se originó en la década del 35, 36 más o menos donde el fundador de estas organizaciones sobre Belén de San Imbú uno recibió una iniquilación del cielo donde Jesús le dijo que debería desarrollar ya el ministerio de la familia dentro del cristianismo él siempre dijo no vine para formar otra iglesia ya demasiadas iglesias organizaciones hay entonces él también entró a otras cosas que recibió de que estudiara todos los libros sagrados de las grandes religiones porque ahí estaba expresada la naturaleza la voluntad de Dios pero que naturalmente está, como ya te estaba comentando escritas en parábolas símbolos entonces hay que descifrar cuál es el mensaje detrás de estas parábolas y los símbolos porque además hay cosas literales como te comentaba recién hay cosas simbólicas simbólicas y cosas literales y a veces uno toma lo simbólico literal lo literal simbólico y llega a cualquier conclusión entonces él por un trabajo como es un estudio muy profundo a través de la oración conectarse con personajes en el mundo espiritual lee los otros libros sagrados y también principalmente la Biblia que es el cristianismo que es el que enfatiza que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos que fue la enseñanza más grande que enseñó Jesús que vino hace dos mil años y después de nueve años él tuvo sus tesis, su teoría que se llamó principio divino porque hablamos de un Dios de amor pero también un Dios de principio ley y orden como lo más básico es el principio es el principio divino porque es de Dios entonces se presentó ante pastores provenientes de grandes iglesias ahí en Corea mencionando que este mensaje que había recibido de Jesús y que tenía que desarrollar el ministerio de la familia dentro del pastorado cristiano ya que en el futuro las fuerzas del mar fuerzas antagónicas iban a atacar deliberadamente a la familia bueno, estas personas dijeron que no que realmente ya no necesitaban otro ministerio que ya tenían el ministerio de Jesús y con eso es suficiente entonces miren lo que está pasando ahora con la familia lamentablemente sí, todos somos conscientes de que como la disolución de la familia que es la célula básica de la sociedad claro, que es la célula básica de la sociedad entonces lamentablemente no fue aceptado y tuvo que crear su propia organización la asociación del Espíritu Santo para la unificación del dictadismo mundial como entiende que la importancia de las religiones que siempre establecieron los patrones de conducta a través de la historia especialmente el cristianismo que enseña que Dios es nuestro Padre tenemos que trabajar juntos y desarrollar actividades naturalmente se debe tener una cosmovisión que pueda dar respuestas fundamentales a las preguntas que uno se hace acerca de la vida de lo que pasa sobre nuestra religión sí, las preguntas existenciales ¿no? claro y naturalmente esta cosmovisión debe abarcar tanto la parte interna de la religión filosofía ¿no? como la parte externa también de la cultura la ciencia la política sí, yo recuerdo haber ido de la más versatilidad de eventos dentro de la UPF interesantísimos todos como vos decís muchos relacionados a la cultura o sea que de acuerdo a esto que vos me estás comentando nos estás comentando ¿qué podría decirse sintéticamente cómo llegó a existir la UPF y básicamente su propósito y actividades ¿no? claro sí volviendo un poco quiero aclarar a los oyentes que tenemos una visión que naturalmente no vamos a coincidir con todo siempre vamos a encontrar tendencias corrientes opositoras nosotros queremos decirles que nosotros lo que hacemos es creemos en algo y lo promocionamos no somos contra ninguna corriente no somos anti además no hay ninguna corriente o tendencia o ideología que sea un 100% negativa o mala entonces si encontramos un 5% coincidimos ahí y bueno si están dispuestos a trabajar naturalmente trabajamos ahí por eso también se llama unificacionismo cómo podemos más allá de la diferencia de criterios poder trabajar juntos y desarrollar actividades acciones porque generalmente hay problemas necesidades que hay que atacar definitivamente entonces la pregunta después de 40 años antes de la pregunta es suficiente que se creó 40 años va a crear la federación de familia para la paz mundial porque la familia es creada por Dios es el núcleo básico y fundamental de la sociedad a través de la familia se desarrollaron las comunidades las sociedades en las naciones y el mundo entero y lamentablemente todas las religiones inclusive filosofías están centralizadas en el perfeccionamiento del ser humano en el desarrollo y el perfeccionamiento del ser humano como individuo pero el ser humano es un ser social más allá del individuo existe la familia y la familia es realmente donde uno nace donde uno crece donde uno se forma aprende culturas derechos valores y uno experimenta lo que llamamos las cuatro esferas del corazón amor filial que hace nuestros padres amor fraternal entre hermanos y hermanos y amor conyugal donde entra a jugar la sexualidad y como resultado de la sexualidad vienen los hijos que a través de los hijos experimentamos el corazón de padre el mejor de los casos como fruto del amor si, si, si es un fruto del amor lo que sentimos por nuestros hijos es lo que Dios siente por nosotros pero lamentablemente las fuerzas del mar fuerzas antagónicas que tiene su origen también hoy en día están atacando deliberadamente a la familia y naturalmente poniendo otras alternativas de la familia siendo responsable de la familia como la base o la responsabilidad de toda opresión esclavismo sometimiento porque el hombre fue lo que hizo a través de la mujer a través de la historia vamos a reconocerlo yo como lo reconozco entonces está dentro de esta organización está la Federación de Mujeres para la Paz Mundial en la cual está mi esposa trabajando también que trabaja junto con la UPF y bueno yo soy su secretario entonces reclamamos los derechos y ¿quién va a reclamar los derechos? es el hombre porque el problema que el hombre fue quien explotó a la mujer eso es verdad entonces el hombre que tiene que reclamar los derechos naturales naturalmente no por obligación pero la mujer tiene que ganárselo tiene que ganarse a través de la relación y que el hombre pueda reconocer sus derechos no luchando en contra del hombre no, claro nosotros creemos en el amor eterno el amor del Dios Dios es eterno el amor del Dios es eterno pero también en la vida conyugal nosotros con un compromiso fidelidad y amor eterno ya con mi esposa hemos cumplido 31 años de casados ¿cuándo el tiempo? 31 años de casados y tenemos tres hijos uno de mis hijos está viajando a Corea para casarse allá en Corea también un evento un mega evento internacional que hemos hecho hace poco donde está ahí estamos sobre el río Éufrate en la Mesopotamia que bueno entonces nosotros ya al matrimonio le llamamos bendición ella él va a recibir este matrimonio y bendición con una chica de Brasil y bueno como es nosotros tenemos el lema que la paz debemos construirla entre todos no es una misión de una religión determinada de una organización determinada de una nación determinada sino que cada uno de nosotros desde su ángulo desde su organización desde su trabajo también construye la paz nuestro lema es que somos toda una familia bajo Dios y naturalmente tenemos que establecer primero la paz en casa en la familia coincido completamente con vos que nosotros cerramos el programa del miércoles pasado con que la paz empieza en cada uno y que teníamos que cultivarla a raíz de estos episodios tan penosos que sucedieron en este episodio que terminó con la muerte de Fernando Baez Sosa que nos dejó consternada toda la sociedad argentina y que bueno qué pasa con los valores y los principios esto de la familia que vos mencionabas qué pasó por la cabeza de estos muchachos al momento de cometer un acto tan atroz y si la paz estuviese como vos bien decías ejercitada desde cada uno tendríamos otro tipo de sociedad porque hay que cultivarla desde pequeños desde pequeños si los niños se habitúan a la unión familiar y a la paz familiar lo más probable es que cuando lleguen adolescentes practiquen esos valores ¿no? con sus compañeros de ruta entonces ya que mencionamos el tema de los niños de los valores vamos a ir a una pequeña tanda disfrutando primero un tema que se llama justamente que canten los niños de José Luis Perales muy relacionado a la paz y a los valores te invito a disfrutar por supuesto gracias los niños que alcen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz alquimia en abasto rayos de 11-32-993-184 yo canto para que el mundo sea feliz yo canto para no escuchar el cañón que canten los niños que alcen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz de aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz y canto porque sea verde el jardín y yo para que no me apague el sol y canto por el que no sabe escribir y yo por el que escribe versos de amor yo canto para que se escuche mi voz y yo para ver si les hago pensar yo canto porque quiero un mundo feliz y yo por si alguien me quiere escuchar me canten los niños que hacen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han han mandado su voz que canten los niños que hacen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol que en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz no esperes al 29 para comerte unos buenos ñoquis Lavalle 2799 fábrica de pastas el buen gusto a mi me gustan los ñoquis verdes con salsa rosa o lasaña como garfil y pagas el vale un día después qué ves qué ves cuánto me ves Lenticom décaras ante sus ojos en anteojos y lentes de contacto consulte sin cargo mencionando el programa cualquier duda o dificultad visual que pueda tener solución con ayudas ópticas avenida corrientes 587 quinto piso teléfono 11 5032 1304 www lenticomweb.com.ar que los niños se diviertan en grande para quienes disfrutan de la naturaleza el campamento SAC tiene más de 50 años de experiencia está ubicado en colonia suiza bariloche y cuenta con lugares de acampe y dormis para hacer placentera la estadía de familia jóvenes o grupos consultas al 11 494 22674 venite al paraíso te estaremos esperando la verdad que es un placer charlar contigo Eduardo fuera del aire porque hemos estado tocando temas interesantísimos respeto de la familia de los valores y yo ahora te quería preguntar justamente a ti criterio donde radican los problemas esenciales de la sociedad la sociedad que vivimos aquí bueno el problema de la sociedad es la cultura del individualismo que opera bajo el egoísmo si el hombre es un ser social si la familia es el núcleo de la sociedad naturalmente el hombre está creado para relacionarse entre individuos entre familias entre comunidades entre naciones entonces la cultura del individualismo es donde todo es permitido una cultura ortodoxa que es a la que pertenecemos que la estamos desarrollando existe que hasta a través de las religiones por eso es que Jesús le dijo a nuestro fundador que estudiar las religiones siempre está que es lo lícito que es lo ilícito que es lo ordenado que es lo correcto que es lo incorrecto ¿cómo es? porque esto es lo que sucede pero la cultura del individualismo todo se puede en el nombre de los derechos de la libertad la libre expresión la tolerancia la no discriminación todo se puede entonces esto viola todos los principios todos los principios así que se los toma al hombre como un universo pero nos ve que por ejemplo ahora se está legalizando la droga porque si es su vida ¿qué tenés que meterte vos? hablando de una forma coloquial ¿qué te importa vos? dejalo es su vida que haga lo que quiera con su vida pero él tiene sus padres que sufren naturalmente porque la droga causa la muerte si tiene esposa si tiene hijo entonces afecta a los demás todo lo que hacemos sea tanto bueno o malo entonces la cultura del individualismo es totalmente predador para el espíritu y la familia y para el ser humano original entonces nosotros debemos de luchar contra no luchar en un buen sentido tratar por eso es que hemos desarrollado todas estas organizaciones donde nuestro lema es vivir para el bien de los demás y la cultura del individualismo todo se puede uno se puede enrogar cualquier cosa yo no voy a nombrar la droga porque muchas veces ya hay choque entre las corrientes pero eso es lo que más podemos ¿cómo es? enumerar lo más destructivo que existe y en algunos países en el nombre de la libertad y todos los discursos sofistas que se desarrollan se está ¿cómo es? legalizando el consumo de cannabis y todo ese tipo de cosas entonces todo se puede menos si usted está en contra eso no se puede por ejemplo uno es libre de todo pero yo no estoy de acuerdo cuando es un discriminador mirador de derechos humanos bueno yo puedo reconocer como él los de porque él tiene sus derechos pero yo puedo reconocer los derechos de aquella persona que está totalmente desinteresada en sí mismo que vive para sí mismo y hace todo lo que quiere mirando otro tipo de principios él tiene su derecho ok yo se los reconozco los derechos pero ¿y dónde están mis derechos? yo no estoy de acuerdo en lo que él hace ¿dónde están mis derechos? entonces derechos para uno y condena para el otro este es como lo incorrecto lo injusto del relativismo moral porque la cultura del individualismo ha desarrollado un relativismo moral donde uno lo maneja como uno puede como uno quiere como un todo vale claro sí sí ellos son libres por derecho por la libertad por la libre expresión de es su vida que uno tiene que meterse bueno está bien y que se los autorice por ley pero ¿por qué se crea leyes para condenarme a mí si yo no estoy de acuerdo? eso es algo incorrecto entonces esto es lo que realmente debemos como es que luchar enseñar y educar a la gente naturalmente nuestra enseñanza es la educación a través de la información de que de la importancia de la familia porque el problema no no radica en la familia sino radica en la naturaleza humana entonces para mejorar el individuo debemos mejorar la fábrica del individuo que es la familia que puedan desarrollar relaciones auténticas genuinas nosotros llamamos amor verdadero que es el amor de Dios que dura para siempre uno puede confiar y naturalmente debe más allá de la teoría llevarlo a la práctica por ejemplo en mi caso yo llevo 31 años de casado nunca le fui infiel a mi esposa estoy determinado como es a vivir para siempre con mi esposa así que la familia es algo básico y fundamental para establecer la paz en el mundo por eso dentro de nuestro movimiento se usan muchos los matrimonios internacionales mi esposa es de Tailandia la esposa de mi hermano es de Alemania ahora mi hijo se va a casar con una chica de Brasil y es muy importante porque yo ahora hasta por mi esposa amo mucho Tailandia he estudiado sobre el budismo he escrito también sobre budas y son siempre todas las religiones que aparecen grandes religiones que aparecieron entre 400 y 500 años antes de Jesús enfatizan la perfección individual cuando Dios creó al hombre le dio tres bendiciones crecer multiplicar y establecer un dominio sobre la creación y bueno todas las religiones enfatizan la primera bendición que es el perfeccionamiento individual pero como es el cristianismo debería establecer la segunda bendición la enseñanza de la segunda bendición que es la multiplicación a través de la familia pero lamentablemente Jesús habló un poco de la familia porque no le dieron tiempo de establecer la familia fue el que se ha dado muy pobre entonces por eso que es nuevamente el mediador el enviado el ungido el mesía como querés llamarlo debe regresar y no solo el ambiente cristiano está esperando este ungido este señor de la segunda llegada que vuelve sino también el budismo el cristianismo ahí en medio oriente sobre el magdalismo de Zoroastro también en Egipto en la cultura griega sí a mí me gustaría en el próximo bloque profundizar más este tema pero respecto de las problemáticas que acosan a nuestra sociedad hoy además de la drogadicción de la falta de valores del tema de no hay unión el mal uso de valores también claro y yo agregaría vos también mencionaste el tema de la injusticia o sea el tema cuando falta la justicia social y yo quedé bastante conmovida de enterarme hoy que están muriendo chiquitos en Salta en nuestra provincia norteña de desnutrición sobre todo en la comunidad huichi la comunidad de que hay muchas comunidades de pueblos originarios pero también en otras localidades de Salta en varias localidades de Salta hay niños que están sucumbiendo no solo a la desnutrición sino a la deshidratación a la falta de agua potable a la falta de educación a la falta de un seguimiento sanitario que por eso les impide llegar vivos a la adolescencia a la pubertad y sanos por sobre todas las cosas y también les falta educación con herramientas para poder afrontar la supervivencia yo puedo sonar quizás demasiado idealista pero como te decía recién en el corte yo sé que en algún momento la luz va mejor dicho la oscuridad reinante va a sucumbir ante la luz porque la luz es muy poderosa y la oscuridad es simplemente ausencia de luz entonces se puede soñar con un mundo mejor podemos no perdamos la fe en ello por eso te invito a que a que juntos podamos apreciar este tema musical de Luis Miguel que es una belleza y que se llama sueña porque la letra cada cada párrafo cada palabrita es una invitación a soñar por un mundo mejor no Martín podemos ir con sueña de Luis Miguel que es un bonito tema espero que todos ustedes lo disfruten como vamos a disfrutarlo nosotros sueña con un mañana un mundo nuevo debe llegar ten fe es muy posible si tú estás decidido sueña y lo existe en frontera ese amor sin barreras no mueres atrás vive con la emoción de volver a ser en Abasto Radio TV a vivir en el país siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará donde las almas se unan en luz la bondad y el amor renacerá 11-3299-3184 ese sueño cambiarás y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad una sueña 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 que no existe sin barrera no mires a casa es muy es muy posible si tú estás decidido sueña con un mundo distinto todo el mundo donde todos los días se unirá en frontera donde las almas se unan en luz la bondad y el amor renacerá sueñan 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 tú no no esperes al 29 para comerte unos buenos gnocchis la valle 2799 fábrica de pastas el buen gusto a mí me gustan los gnocchis verdes con salsa rosa o lasaña como garfield no esperes al 30 para comerte unos gnocchis no esperes al 30 para comerte unos gnocchis no esperes al 30 para comerte unos gnocchis consulte sin cargo mencionando el programa cualquier duda o dificultad visual que pueda tener solución con ayudas ópticas avenida corrientes 587 quinto piso teléfono 11 5032 1304 www.lenticomweb.com.ar www.lenticomweb.com.ar www.patatinpatatero.com.ar que los niños se diviertan en grande Para quienes disfrutan de la naturaleza El campamento SAC tiene más de 50 años de experiencia Está ubicado en Colonia Suiza, Bariloche Y cuenta con lugares de acampe y dormis Para hacer placentera la estadía de familia, jóvenes o grupos Consultas al 11-494-22674 Venite al paraíso, te estaremos esperando Bueno, sí, continuamos... Continuamos con nuestro último bloque... Sí, me había quedado un poco atrás el surgimiento de la UPF Sí, vamos a redondear el sistema En 1945, que se creó en las Naciones Unidas Es para ayudar al establecimiento de la paz de una forma más externa Y fue cuando se inició también el Ministerio del Rebelo de Munch Con estas enseñanzas ideológicas internas A través de la familia se podría congeniar las dos Y entre el interno y el externo Ir construyendo la paz, la paz se construye Entonces, en la Carta Magna estaba la inclusión de un onus bicameral Entonces, con la Cámara de Políticos Y la Cámara de Religiosos Representantes de las Religiones Las religiones siempre están haciendo los conductos Y son más externos Los partidos políticos van cambiando Pero lamentablemente quisieron incluir a la Unión Soviética Y ellos dijeron, bueno, nosotros podemos participar Pero si está Dios y el nombre de religión Ya nos abrimos Y entonces, para incluir a la Unión Soviética Se hizo algo inusual que no se usa Entonces, una sola nación pudo más que todo Cuando generalmente debe ser una tercera parte De, qué sé yo, 60, 70, 80 Para que sea aprobada una ley o algo Entonces, el referéndum propuso Como establecer una onus bicameral Con la Cámara de Políticos Y la Cámara de los Representantes de los Religiosos Porque los políticos tampoco No solamente los políticos representan al mundo O a las naciones También la parte religiosa Por supuesto Y naturalmente son más auténticas Como son las que tienen mayor duradez Porque son más eternas Los partidos políticos van pasando Pero las religiones siempre se mantienen Y bueno, dijeron que Siempre iban como patinándolo Tirando la pelota más para adelante Y bueno, finalmente dijeron que iban a comenzar A formar un comité para estudiar el asunto Los políticos no quieren compartir el poder El poder religioso Entonces ellos lo que quieren es tener todo el poder Y bueno, finalmente les dio una fecha El reverendo Moon Si no se establece yo voy a establecer mi propia ONU Entonces creó la UPF Que es como una ONU Pero de la parte religiosa Donde tenemos todas esas actividades Que vamos desarrollando Bueno, ahora que vos mencionaste el tema religioso Como un tema fundamental, esencial en la UPF Y en su formación Yo te quisiera preguntar ¿Cómo se puede congeniar la religión con las ciencias Cuando en apariencia Podrían ser dos aspectos irreconciliables En algunas ocasiones? Sí, naturalmente debemos tener una cosmovisión Que pueda responder todas las preguntas fundamentales Y que abarque tanto lo interno como lo externo Porque debido a este sisma que recibe el hombre Que se separa de Dios Uno de los resultados es la ignorancia Tanto interna como externa La religión se ha desarrollado para resolver Para solucionar y dar respuesta a las preguntas Sobre lo externo El mundo, el universo El origen del universo Sobre la sociedad, la naturaleza Y también las religiones se han desarrollado Para enseñar acerca de Dios Cómo viene la voluntad de Dios La naturaleza de Dios La naturaleza del ser humano Y cómo Dios viene trabajando Entonces Pero ambas se han desarrollado individualmente Por su lado La religión niega lo que es la ciencia La ciencia niega lo que dice la religión Pero naturalmente son dos aspectos Por ejemplo La ciencia que estudia mi cuerpo físico Y la religión que estudia mi cuerpo físico Mi parte espiritual Entonces Si yo soy un ser Que tengo una naturaleza dual De mente y cuerpo Estar armonizado ¿Por qué debe haber desigualdad Entre la ciencia que estudia uno de mis aspectos externos Y la religión que estudia el otro aspecto externo? Entonces Naturalmente debe haber una cosmovisión Que pueda abarcar ambos aspectos de la vida Y todas las otras corrientes religiosas Que hayan respuestas fundamentales Por ejemplo La ciencia dice que todo fue creado en seis días Y la religión dice que todo fue creado en seis días A los científicos Les parece ridículo Que ellos tienen el carbono 14 Y el reloj molecular Ahora que pueden determinar todo lo que pasó anteriormente Me parece ridículo Que Como es En el ámbito religioso Se diga que fue creado todo en seis días Para los religiosos Está escrito en la Biblia Y bueno Tienen fe Y les interesa lo que dicen los religiosos Pero En los que dicen los científicos Pero los religiosos no No profundizan en la escritura Porque dentro de la escritura El apóstol Pedro Para Dios Un año Es como Un día es como mil años Y mil años es un día Entonces es un periodo de tiempo Entonces Esos seis días No son seis días naturales Es un periodo de tiempo Entonces son seis periodos de tiempo Que dicen las religiones Son seis periodos de tiempo Que dice la ciencia Ahí podemos Unificar los criterios Además El orden de aparición De los seres O los seres Que han creado Para nosotros Somos creyentes Que abre la ciencia Está en el mismo orden De lo que dicen las religiones Y el Génesis Fue escrito Hace mil seiscientos años Cuando Moisés Estaba en el desierto Entonces Que conocimiento tenía Moisés De la aparición De todos los seres Naturalmente Esa es 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 la es Esa es la es Esa es la es la es A través de estas conferencias Del principio divino Que es la cosmovisión Es el mensaje actual Que Dios tiene Que es religioso Es científico Es histórico Es coherente Es lógico Todos los calificativos Sí Que explican claramente Todos los símbolos Que están escritos En los libros sagrados Por eso Que Dios le dijo Que Dios le dijo Que estudiara Todos los libros sagrados Y por eso Y por eso que yo Como líder Durante la UPF También hago una investigación Sobre todos los escritos De los libros sagrados Vos consideras conmigo Que si bien es la generalidad De este divorcio aparente A veces a veces en los llamados milagros Por ejemplo hay una conjunción de ciencia y de fe Que a veces ni los mismos médicos pueden explicar Quiere decir que la religión Quiere decir que la religión allí pone toda su impronta en ese tipo de casos ¿No? Es bien interesante realmente Sí Generalmente los milagros vienen de parte de la fe que uno tiene de parte de la religión Pero no es el centro Porque Jesús por ejemplo Él hizo milagros Pero Él hizo milagros Él mismo dijo Hago estos milagros para que crean en mí Claro Que yo estoy en el Padre Y estoy en mí Porque si ellos creen Porque el cristianismo estaba negativo en cuanto a Jesús Sí Pero Jesús trae una nueva enseñanza Y Él trajo Como es la solución Para establecer El reino de los cielos En aquel tiempo Es progresivo Es más o menos Se construye el reino de los cielos Es como se estableció el cristianismo En Europa Y después de entre 400 y 500 años Se expandió a todos otros continentes Naturalmente preparando a la humanidad Para la eminente llegada Del nuevo ungido El Señor de la Segunda Llegada Porque todas las religiones Están Sabes Son conscientes De que estamos viviendo En tiempos Fundamentales Donde se va a establecer La segunda Nueva orden mundial Claro Y naturalmente La Biblia misma dice que En los últimos tiempos El mal se acrecentará Y el mal se acrecenta Generalmente En muchos sentidos Pero la cultura Del individualismo Es algo fundamental Porque al individuo Se le permite Todo Igual que estos problemas De los chicos Esto Es porque No se reúnen Los esfuerzos Para esto Talgo esencial Para esto Algo tan esencial Y tan Como Provinente Se debe hacer Ahora ya Tiene urgencia Sin embargo Se destina Fondos Para otros Intereses Que es el caso De los gobiernos Que se desarrollan Los gobiernos Basado Apoyando Cierto sector De la sociedad En detrimento De la otra No se trata De buscar Una solución Global Para todo el país Y para todos Los argentinos En caso de Argentina Algo más No Yo te Digamos Para ir cerrando Porque también Vamos a terminar Con un hermosísimo Tema musical Bueno Ante todo Agradecerte Tu presencia En el estudio Realmente Ha sido maravilloso Da para muchas Charlas más Porque han quedado Temas importantes A tratar Y ya que Vos hablaste Tanto de los valores El tema Del bien Y el mal Como es Una puja Permanente No hay definición Para el bien O para el mal Yo quería Rescatar Una leyenda Que explica En palabras Muy sencillas Porque es algo Que se le transmite A los niños Una leyenda Cherokee Que estaba Un niño Hablando Con su abuelito Sobre las cosas De la vida Entonces Entonces el abuelo Le decía Nosotros Hay dos fuerzas Que están Opuestas Que están En lucha Empuja Permanente Y como Se daba cuenta De que el nietito No lo terminaba De comprender Le dijo Mira Es lo siguiente Dentro de cada uno De nosotros Desde que nacemos Existe Un lobo bueno El lobo blanco Que es bondadoso Amoroso Amable Amigable Confiado Y también está El lobo negro Que es Desconfiado Resentido Rencoroso Especulador Y bueno Así está Siempre Dentro de cada uno De nosotros Entonces el nietito Totalmente Intrigado Y conmovido Por lo que le decía Su abuelo Le dice Abuelo ¿Y cuál de los dos Ganaré? Y esa puja Entonces el abuelo Le contesta El que tú Alimentes Con esto Llegamos Al cierre Del programa Coincidiendo Con mucho De lo que vos Hablaste Eduardo De que Bueno Dentro nuestro Está la capacidad De elegir Si trabajamos Para el bien O no Si trabajamos Por los valores Si trabajamos Por la familia Pero bueno Realmente Eduardo Tiene Es para invitarte Dos o tres veces más Porque hay muchas cosas Que nos han quedado Yo te agradezco Muchísimo A tu presencia Hace enaltecido Dignificado Mucho A nuestro programa Alquimia Y ahora Martín Vamos a A despedirnos Un enorme Abrazo Para Liliana Para Johanna Para Tiago Muchísimas Muchísimas gracias Otra vez Por tu presencia En nuestra familia Coincido plenamente Con vos Eduardo Realmente Ha sido Muy grato Sobre todo Enaltecer El rol De la familia Y vamos A dejarlos Con El himno vez más por tu presencia en nuestro estudio y el agradecido soy yo y estoy abierto para una próxima Bueno, por supuesto que serás invitado y a ustedes que tengan una excelente semana, queridos amigos hasta la próxima en que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe la tristeza y el llanto amargo de la soledad completa Ven, canta sueña cantando vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos en que los hombres